Es una playa semisalvaje sin paseo marítimo. Tiene una longitud de 1.500 metros con unos 35 de ancho medio y un grado de ocupación alto. En el acceso conocido con el mismo nombre Punta Candor se dispone de muchas instalaciones y servicios de playa como aseos, duchas, papeleras o sombrillas. Además hay aparcamiento para autocaravanas. Su arena es fina y dorada agradable al tacto y sus aguas están limpias de buena calidad con oleaje moderado por lo que es apta para el baño recreativo. A su espalda posee un cordón de dunas con gran valor ecológico, un sistema de dunas cubiertas por densa vegetación que se ha protegido con vallas de madera para retener la arena y con pasarelas de madera elevadas que dan acceso a la playa además de replantando con fauna autóctona. La playa de Punta Candor está situada entre la playa de Pejinas y el saliente geográfico conocido como Punta Candor, que da nombre a esta parte de la playa en la que encontramos corrales de pesca en el agua y en la tierra un cordón de dunas que da paso al pinar de la almadraba.